¡Qué onda guapetones! ¡Feliz nochecita para todos! Acá su patrona del COD Mobile, Banexplay, reportándose y trayéndoles más contenido de calidad. Hoy les vengo a traer la guía definitiva para completar rápido y fácil el evento nuevo navideño de temporada llamado Siempre Ganando, que acaba de salir hace pocas horas. Les agradecería de todo corazón que se suscriban, que dejen un grandioso like y comentario y lo compartan con todos sus amigos para que el video se posicione. Antes de continuar, quiero darles las gracias a mi hermosísima comunidad por todo su apoyo. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. Y recuerda también activar la campanita de notificación para no perderte ningún contenido. Ahora sí, continuemos. Bueno chicos, primeramente les voy a explicar cómo funciona al 100% el nuevo evento de temporada navideña llamado Siempre Ganando. Y luego nos iremos a un gameplay en el modo de para el royal para darles los tips y consejos que los ayudará a completar este evento rápido y fácil. Nos vamos a dirigir al apartado de eventos y como podrán ver, ya está disponible el nuevo evento navideño. Una vez adentro, nos sale un anuncio en la parte superior justo debajo del nombre del evento, que nos explica algo por encima la función del mismo. En la parte de abajo tenemos una especie de sección donde debemos conseguir unos dígitos, los cuales serían 5, ya que solo tendremos uno de los 6 dígitos que debemos encontrar para completar el código secreto. Justo debajo tenemos como siempre una serie de recompensas que se van a desbloquear cada vez que subamos de nivel esta sección. Lo que nos dice el primer anuncio es que los regalos y las cajas fuertes están apareciendo por todos lados en el mapa de Blackout e Isolated, así que cualquiera de estos dos mapas que elijas ya van a servirte para encontrar lo que necesitas. También nos dice que debemos recoger copos de nieve para así encontrar los códigos de la caja fuerte y obtener las recompensas. Básicamente chicos, esta información es algo vaga y no te explica bien el evento, pero si le damos a este icono de acá nos abre una guía más detallada del evento. Primero nos dicen que habrán cajas de regalos esparcidas por todo el mapa de Battle Royale, las cuales puedes abrir para ir encontrando los copos de nieve que necesitas para completar los niveles de las recompensas. Lo segundo que nos dicen es que los copos de nieve también se pueden obtener jugando partidas de multijugador y se podrán conseguir en función a las kills que realices y al tiempo en que las hagas. Para este caso les recomiendo al 100% jugar las partidas en los modos de punto caliente en el mapa de Shipman, ya que de esta manera podrás conseguir muchísimos copos en poco tiempo, debido a que este mapa es súper pequeño y los enfrentamientos son más rápidos. Por lo general en este modo y mapa puedes hacerte incluso unas 30 kills y conseguir bastantes copos de nieve, pero también en el modo de Battle Royale se pueden conseguir incluso hasta más de 100 copos de nieve sin hacer ningún esfuerzo. Pero esto se los explicaré un poco más adelante en caso de que quieras conseguir estos copos de nieve en el modo de Battle Royale. Lo tercero que mencionan es que por cada cierta cantidad de copos de nieve vas a ir desbloqueando los niveles de las recompensas del evento. Lo cuarto que nos mencionan es que por todo el mapa estarán distribuidas varias cajas fuertes en las cuales, si adivinas o introducimos los códigos correctamente, obtendremos recompensas de la caja fuerte la próxima vez que entremos al evento. También nos mencionan que cada código es único para cada jugador y los dígitos se mostrarán en la página principal del evento donde les mostré anteriormente. También nos mencionan que podemos tratar de adivinar el código para obtener las recompensas directamente. Pero esto es algo complicado así que no les recomiendo perder el tiempo haciendo esto. Entre las recompensas tenemos una .50, un traje aéreo, el primer dígito secreto de nuestro código, un sensor de proximidad, un pico, el segundo dígito secreto, una SKS, una beca 57 navideña muy bonita, el tercer dígito secreto, un paracaídas, la Oden épica navideña que está hermosísima, el cuarto dígito secreto, un carro navideño, una MX9 muy bonita, el quinto y último dígito secreto y una M13 navideña que está súper bella. Lógicamente al conseguir todos los dígitos y completar el código de la caja fuerte, obtendremos el personaje épico de Alice navideña. Bueno chicos, ya habiendo explicado el evento al 100%, vamos ahora con la guía y los consejos para completarlo más rápido y fácil en el modo de Battle Royale. Primero quiero mencionarles que las cajas fuertes pueden encontrarse abriendo el mapa y se representan con estos símbolos amarillos. Deben de tener cuidado ya que siempre habrán personas cayendo directo en donde está la caja fuerte, la cual es esta que se ve de fondo y está justo al lado del árbol navideño. El primer consejo que te daré es que no pierdas tu tiempo tratando de adivinar este código. Lo que sí puedes hacer es esto que te voy a mostrar a continuación. Si confirmas antes de caer que cerca de ti también cayeron otros jugadores, puedes esconderte muy cerca de la caja fuerte de esta manera y utilizarla como cebo para matar a aquellos jugadores que intenten abrirla, justo como te estoy mostrando de fondo para que los puedas matar de sorpresa. De esta manera vas a poder quitarles estas cajitas de regalo, las cuales al abrir tu inventario te saltará la opción para que puedas abrirlas y estas te darán no solo recompensas como munición y blindajes, sino que también te estarán dando copos de nieve y se te irán sumando en este contador de la parte superior en tu pantalla. Obviamente estas cajas las van a tener solo jugadores reales que las hayan looteado por el mapa, ya que los bugs no suelen recogerlas. Estas cajas vienen en varias presentaciones, están las de rareza azul, las verdes y las moradas. Obviamente las cajas verdes te darán menos copos y cosas de menor nivel que las cajas azules y las moradas por lógica te darán recompensas de mayor nivel y muchos más copos que las cajas verdes y azules. Estas cajas las vas a poder encontrar muy fácil regadas por todas las casas del mapa y te recomiendo sí o sí que una vez encontradas vayas abriéndolas una por una para ir acumulando los copos de nieve en caso de que te maten y te roben tus cajitas. Te recomiendo también caer en zonas de muchas casas o estructuras. Acá de fondo en este gameplay caí en la zona de downtown y básicamente pude reunir 123 copos de nieve que equivalen a casi 3 niveles de recompensas. Como verán luego de finalizar la partida se me desbloquearon hasta 3 niveles seguidos del evento y ya tengo conmigo 3 de los 6 dígitos secretos en tan solo 1 o 2 partidas que he jugado. Como ya vieron chicos es muy sencillo si aplicas los métodos y los trucos que te di para poder completar este evento súper fácil y rápido. Acá de último les estaré dejando un gameplay para que vean cómo pude salir viva con 123 copos de nieve en la ciudad de downtown. Si les gustó este video y les fue de mucha ayuda no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse de más contenido como este. Sin más nada que decir yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Watch out! K-9 units incoming! Voidwalker activa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!